¿Qué tal amigos del Consejo Mundial de Lucha Libre? Buenas noches, sean bienvenidos a una transmisión especial directamente a través de Facebook Live para todo el mundo. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque iniciamos formalmente el camino hacia lo que será la Copa Junior VIP 2020. Y por supuesto que vamos a ir teniendo diferentes invitados en este espacio, pero los de hoy son polémicos, siempre están en el ojo del huracán. Y la semana anterior, justamente en el último evento a través de Ticketmaster Live que hemos tenido hasta el momento en la Leyenda Azul, robaron reflectores, robaron cámaras. Y dicen por ahí que hasta se robaron el trofeo, pero ya estaremos comentando de lo que sucedió. Está con nosotros ni más ni menos que el Ángel de Oro. ¿Cómo estás Ángel de Oro? ¿Qué pasó mi querido Alexis? Un gusto saludarte, ya lo sabes. Un gusto saludar a toda nuestra gente y a todos los villamelones que ahorita nos van a empezar a escribir y a reventar a los hermanos Chávez. Y en un momentito más les voy a anunciar porque traigo un nuevo producto para venderles. Es una pomadita para el ardor, para todos los que les arde, que los Chávez estemos dando de qué hablar. Aquí yo se los tengo a la venta y a buenos precios. Buenos precios. Y me faltó preguntarte, ¿cómo estás Ángel de Oro? Bien, gracias. ¿Y tú, mi amigo? Es que viene bilingüe hoy el Ángel de Oro y lo van a ir notando a lo largo de esta transmisión. El hombre que siempre está very good. Y bueno, también nos enlazamos hasta la comarca lagunera justamente con, yo creo que uno de los papás más orgullosos de los últimos tiempos en la lucha libre. Y es ni más ni menos que el señor Apolo Chávez. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches. Muy buenas noches, Alexis. Contento y agradecido por la invitación que me hacen para participar en esta plática. Y pues aprovechando el medio para saludarte y saludar a mi amigo Julio, que por ahí espero que nos esté viendo. Y pues aquí a la orden. Sí lo está viendo y me dejó varios mensajes para usted que ya iremos diciendo a lo largo de esta transmisión porque sus muchachos se andan portando mal. Pero bueno, yo no seré quien los acuse. Yo nada más leeré los mensajes que me vaya enviando Julio. Pero justamente ya que hablamos. Son rumores, son rumores. Ya que hablamos de portarnos mal, Ángel de Oro, ganador de la leyenda azul 2020. ¿Qué pasó el viernes, Ángel de Oro? Fíjate, Alexis, antes que nada, quiero agradecer este espacio a ustedes, a los que son en el departamento de prensa. Para mí es un orgullo estar ante mi consejero, ante mi mejor amigo, ante mi padre, que es la persona que nos ha guiado por este camino, que nos ha guiado por esta plataforma de grandes triunfos. Es un orgullo. Creo que es la primera vez que estamos en una entrevista con él y para mí es un gran orgullo. Me siento totalmente emocionado. Y bueno, mi Alexis, pues yo creo que todos lo vieron. Que el viernes, pues que callamos bocas. Lo que siempre lo hemos dicho y a lo que, como lo dije, nos vamos a dedicar de hoy en adelante nada más. A callar bocas porque las palabras se las lleva el viento. Yo creo que con hechos, como se demostró el viernes, ganando limpiamente y todo el mundo lo vio, ganando y callando bocas a los hermanos Chávez. Ya que mencionas de estar al lado de tu padre, justamente está con nosotros tu hermano también, Niebla Roja, a quien saludo. Buenas noches, Niebla. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi Alexis? Pues muy contento, muy contento con esta entrevista inédita. La verdad, desde hace años la esperábamos y muy contento de saludarte. Y pues a todo el público del Consejo Mundial de Lucha Libre y sobre todo a esos villamelones. Ya dijo el ángel de oro que trae la pomada para el ardor. Ya también le dije a tu papá que se están portando mal sus muchachos. Ya también vamos a leer algunos mensajes que Julio me mandó para el señor Apolo Chávez, que los voy a acusar aunque no quieran. Pero ya también escuchamos la versión del ángel de oro del viernes. Y me gustaría escuchar, desde tu perspectiva, mi querido Niebla Roja, ¿qué pasó el viernes en el torneo de la Leyenda Azul? Pues simplemente demostramos que sabemos ganar. Lo comentamos muchas veces a últimas entrevistas, que lo que queríamos era ganar. No importaba cómo ni de la manera en que ganáramos, sino que lo que queríamos era que los Chávez tengan más trofeos, tengan más victorias importantes. Y así fue. Simplemente, no sé, te digo, es una nueva estrategia que tenemos los hermanos Chávez para salir adelante, para seguir triunfando. Y pues la gente lo vio, ¿no? La gente cuando ganas bien se queja. Y ahora que ganamos de mala manera, también se sigue quejando. Entonces, pues, simplemente nosotros nos vamos a dedicar a eso, a no importa cómo, pero ganar. Exactamente. Causó mucha polémica. Ya ustedes han leído comentarios en redes, que ya sabemos que también le dan poca importancia, porque como dice Niebla Roja, sin duda alguna, siempre están en el ojo del huracán. Sean técnicos, en este caso se están comportando mal, están en el ojo del huracán nuevamente. Pero la realidad es que están llenos de grandes triunfos. A pesar de sus descalabros en duelos de máscara, realmente Ángel de Oro, Niebla Roja, o en su momento Ángel de Plata, han ganado lo que han querido. Y le pregunto al señor Apolo Chávez, ¿qué se siente tener unos hijos tan exitosos en este mundo de la lucha libre? Sí, como tú dices, han tenido en su corta carrera muchos logros, ambos. Trofeos muy bonitos, logros muy buenos, viajes. De que cómo me siento, pues muy contento. Ese era el plan. De que no, yo les daba nomás dos años para ver yo resultados, pero pues antes de los dos años me los dieron muy buenos. Todos iban allá vigilados con algunos amigos, compañeros, los escuchadores, que yo les dije que les estiraban las orejas y todo, pero no, no hubo necesidad. Por eso me siento yo contento y he sido yo testigo de sus logros seguidos. Grandes logros. Han estado encabezando carteles grandes en la Arena México y la verdad no me lo esperaba. No me esperaba yo tanta cosa tan bonita, tantos logros que han logrado. Me siento yo muy orgulloso. Y un padre orgulloso con justa razón porque estamos terminando todo lo que fue la Leyenda Azul 2020 y no se podía esperar una Copa Junior VIP sin la presencia de Ángel de Oro y de Niebla Roja que ya han hecho también historia en ese torneo. Y Ángel de Oro, ¿cómo recibiste la noticia? Creo que seguías celebrando cuando te dieron la noticia de que ahora estarías dentro de este torneo. Fíjate que fue algo muy grato, mi Alexis, fue algo muy grato, ya que sí, que venía celebrando la victoria. Yo creo que ya no tanto celebrando porque esa victoria se celebró el viernes, el sábado ya nos levantamos como si no tuviéramos nada en las manos, como si no hubiésemos logrado nada porque así es como una regla de oro que nos puso mi padre desde que salimos de la Comarca Lagunera que no hacer como que, más bien hacer como que no tenemos nada en las manos a pesar de tanto logro. Mira, ve las espaldas de donde está mi padre, tanto trofeo, ve mis espaldas, ve las espaldas de Niebla Roja. La verdad estamos llenos de trofeos, de triunfos, de grandes éxitos y participar en la Copa Junior pues es un gran orgullo, porque yo creo que entran los mejores luchadores por ahí viacarístico, a un Negro Casas, a un Felino, a un Estadion en un Soberano, a Místico, está mi hermano, estoy yo, entonces la verdad son grandes luchadores a los que tenemos que enfrentar como este torneo pasado de la Leyenda Azul, la verdad pasamos por 16 grandes luchadores que todos venían con la misma hambre de ganar la misma sede de triunfo que tienen los hermanos Chávez, pero te voy a decir algo que marca la diferencia, Alexis, la clave es entrenar más que los demás y los hermanos Chávez lo estamos haciendo simplemente como te lo dije hace rato para callar bocas porque estamos ya la verdad hartos de que toda la gente diga que todo esto, todo lo que está a las espaldas de mi padre, a las espaldas de Niebla Roja, que digan que son regalos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo como lo dije y lo sigo sosteniendo, créanme que hasta para regalarle las cosas a alguien hay que elegir a alguien, no se le van a dar a alguien que no está preparado, que no tiene disciplina, que no tiene el hambre de triunfo, que no es constante, que no es disciplinado, que no cuida su imagen. Entonces, la verdad, digan lo que digan, le sigue ardiendo, que los hermanos Chávez estemos ahí y lo vuelvo a repetir, cómprenme mi nuevo producto que es la pomadita para la doc porque de hoy en adelante los Chávez vamos a seguir callando bocas y vamos a seguir ganando y vamos a seguir cosechando y haciendo los méritos suficientes para volver a ganar y esta vez el 25 de diciembre uno de los dos tiene que levantar esa Copa Juniors. Niebla Roja ya la levantó, de hecho yo la tengo aquí a mis espaldas, la Copa Juniors que levantó Niebla Roja y esperemos que esta vez uno de los hermanos Chávez se la lleve. ¿Y a qué hablas de regalos, Ángel de Oro? Ahorita que nos mencionaste que viéramos las espaldas de tu padre, que viéramos las espaldas de Niebla Roja. Veo por ahí en la casa del Jimal Lagunero ese trofeo de la Leyenda Azul. ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, mira Alexis. No vaya a pensar mal la gente. Pero mira, la explicación es breve. La Copa, el trofeo de la Leyenda Azul lo ganamos entre los tres, entre Terrible, Niebla Roja y su servidor. Ya estuvo aquí todo el fin de semana en mi casa, ahora lo va a tener Niebla Roja una semana, después va a pasar a casa de Terrible una semana y finalmente el destino final va a ser la casa de mi padre en Torreón, Coahuila. Lo va a tener ahí a sus espaldas. Sí, está aclarado el punto. Entonces, ya ahí vemos al Jimal Lagunero justo con esto que mencionan. Y hablaba el Ángel de Oro del 2017. La Copa Junior ha tenido diferentes clases de eventos. Han sido 11 ediciones hasta esta que va a ser la edición número 12. Desde 1996 con Héctor Garza, que fue pieza clave en la carrera de los laguneros, de los hermanos Chávez, inicia la historia. Pero esta modificación de VIP es justamente porque se convocan a juniors estelaristas. Y una de estas versiones de la Copa Junior VIP fue justamente en 2017 cuando Niebla Roja sorprendió al mundo convirtiéndose en el ganador. ¿Qué recuerdos se trae esta Copa Junior, mi querido Niebla Roja? Pues bueno, Alexis, claro que lo recuerdo. Fue un torneo bastante importante. Fíjate que fue mi primer logro desenmascarado. Estuve en la derrota del aniversario, 84, que fue en septiembre. Y después en diciembre, en los primeros de diciembre, de hecho acabo de cumplir un año ayer o antier, cumplí un año de haber levantado esa Copa Junior donde estaban gente importante. Estuvo Carístico, estuvo Mephisto, estuvo Shocker, estuvo Negro Casas. Pero pues yo traía todas las ganas y traía ese coraje del descalabro del aniversario. Entonces me llené de valor y pues dije, queremos hacer historia ya sin máscara y por ahí empezamos. Ese fue mi primer logro. Y créeme que le tengo bastante cariño porque pues es como dicen, una Copa bastante importante donde están los mejores Juniors. Y pues en el 2017, yo fui el mejor Junior VIP. Y creo que ha sido el último. No ha habido otras Copas Junior, pero Copa Junior VIP, yo soy el último en haber ganado esa Copa. Y pues creo que en este 2020, pues tenemos ese gran sabor de boca que nos podemos llevar la Copa. Ya lo vieron la gente, ya lo vio de cualquier manera, pero creo que los Chávez van a dar un campanazo importante también. ¿Y cómo cambian las cosas en tres años? Quizá hace tres años, pocos se imaginaban que Niebla Roja, después de venir de una derrota, iba a poder alzar esa Copa. Y de repente llegamos a 2020 y estos hombres siguen ganando lo que se proponen, siguen causando polémica. Y justamente ahorita que estamos hablando del paso de los años, voy con el señor Apolo Chávez. ¿Cómo llegó esa noticia de que sus muchachos querían ser luchadores profesionales? ¿Cómo recuerda ese momento? Desde niños, desde niños, cuando nació Niebla Roja, pues yo estaba, estaba yo luchando. El Ángel de Oro, pues él nació en el 88 y estaba de dos o tres añitos cuando yo me retiré. Así es que el que sí se acuerda es Niebla Roja. Y pues yo me vine a Torreón, desde Guadalajara me vine en el 88, acá a Torreón, pero en los locales de lucha libre venían compañeros de México y de Guadalajara. Y pues yo siempre he traído la lucha en la sangre, la seguía por televisión y venían aquí a las arenas y me iba yo a saludar a varios compañeros y los llevaba a ellos, a veces los metía al vestidor o iba a saludarlos al hotel, a los compañeros, llevábamos a su hotel, cenábamos con ellos, los llevaba a la casa y pues así se quedaban asorados porque los veían en la tele y luego los veían en la intimidad ahí en el hotel, en el vestidor, en el carro. Y pues yo seguía viendo la lucha semana tras semana y yendo a las funciones. A veces iba a Guadalajara a visitar a la familia que tenemos allá y pues íbamos a la arena, coliseo y pues les fue fueron creciendo con eso, con ese gusto de la lucha. Ya después ya entraron a la escuela y pues con las luchitas, entraron a la secundaria y más, hasta que ya a los 15, 16 años ya se me estaban ya revelando de que de plano querían ser luchadores. Yo les decía que no, porque acá en Torreón, pues acá está la familia, su escuela, yo quería que fueran, que estudiaran una carrera o al menos primero que estudiaran la carrera, pero pues la lucha libre así es de absorbente, para dedicarse al 100% necesita uno dejar, dejar la escuela, dejar la familia y la ciudad en este caso para poderse dedicar de lleno por la desventaja de estar nosotros en provincia. Si estuviéramos ahí en México, pues sería, hubiera sido diferente. Entonces hubo, yo les decía que no y que no y que no, porque pues se sufre también, se empieza a veces de abajo y a veces se frustra la carrera por una lesión muy temprana o por X cosa. Es tiempo perdido a veces y yo no me quedo más remedio más que exigirles que me terminaran lo que estaban estudiando en ese momento y yo los apoyaba con todo gusto, pero con la condición de que le iban a echar el 100%, de que yo los iba a apoyar en todo, pero que yo quería resultado, nada de que se hicieran tontos y no, pues hasta la fecha he tenido muy buena relación con ellos, hemos sido amigos, yo los respeto, ellos me respetan, les di confianza y pues como te dije hace ratito, pues ahí están los resultados que yo antes de lo esperado vi los resultados y tú no me quedo más que apoyarlos y pues ir disfrutando todo lo que han logrado que son muchas cosas. Así es que pues aquí, aquí es, se le pega a uno la idea de ser algo y pues hay que apoyar, ¿verdad? Exactamente una confianza a la que ellos han respondido de una forma extraordinaria, son elementos disciplinados, son elementos muy apegados al gimnasio, no solamente en la parte física, sino en la parte luchística y vaya que esos, esos esfuerzos han dado sus resultados y si les parece voy a leer algunos comentarios, dice Johan Lucas, será una buena tercia si se unen al terrible, los llamaría los indeseables del ring, ¿qué te parece eso Ángel de Oro? No vamos a complacer a la gente, ya lo dijimos, si es unitario bueno o malo, ya te dije, digan lo que digan, se va a hacer lo que los Chávez digan, no vamos a complacer a la gente. Perfecto, Bardo Tejeda dice saludos para todos, Blanca Acuña dice los queremos mucho, Lau DLG dice los mejores, Luis Gerardo sigue diciendo nombres, pero ya después de lo que dijo el Ángel de Oro ya, luego les decimos dónde guarden los nombres Ángel. Sí, lo te digo porque estamos en un espacio a nivel mundial. Perfecto, Isabel de la Torre tiene un mensaje para el señor Apolo Chávez, dice, aparte de luchadores usted es panadero, pues hizo dos grandes bizcochitos. El suegro de México, mi Alexis, ahí está. Exactamente, eso parece, siguen llegando muchos comentarios, polémicos también, dice saludos a don Apolo, cuánto tiempo sin saber de él, justamente lo mencionábamos al inicio de esta transmisión, de verdad que es una entrevista inédita y es una entrevista que seguramente será muy especial y que quedará para la historia. Isabel de la Torre, saludos, sigan así, ustedes pueden ganar la gloria. Y bueno, siguen llegando muchos comentarios, Wicha CP dice, un saludo para Alexis y para el señor Apolo Chávez. Así es que a ustedes no, Niebla, Rona. No nos importa, mi querida. Aquí hay algo que resaltar, mi Alexis, aparte de agradecer, por ejemplo, a los directivos de la Arena México por darnos esta oportunidad que nos ganamos porque no nos la están regalando, porque están entrando los mejores luchadores, los de más alto rendimiento, los que somos junior. Entonces, aparte de agradecerle a ellos, agradecerle precisamente a mi padre porque gracias a él, fíjate cómo es el tiempo, gracias a él estamos entrando hoy a esta Copa Junior porque nosotros somos los junior de Apolo Chávez. Entonces, si no estuviera nuestro padre, no estuviéramos en este privilegio de torneo que se va a hacer el 25 de diciembre a las 5 de la tarde. Entonces, a lo que quiero destacar es cómo es el tiempo, ¿no? Hoy en día agradeciéndole a nuestro padre por darnos que él es el que nos está dando esta oportunidad de ser los junior, de transmitirnos este bello deporte en la sangre y entrar a este torneo tan importante donde entran los mejores y pues era lo que quería resaltar, ¿no? Que gracias a mi padre estamos en esta Copa y pues, quién iba a imaginar, Nosotros desde pequeños queriendo ser luchadores, entrar gracias a él a un torneo tan importante. ¿Qué tan importante es lo que mencionas, Ángel de Oro? Creo que es muy digno de resaltar y vamos con niebla roja justamente con el tema. ¿Te imaginas qué hubiera sido, cuál hubiera sido tu destino de no haber sido tu padre, Apolo Chávez? Pues no, Alexi, la verdad no, porque yo no me visualizo sin la lucha libre, la verdad. Te digo, desde que tengo noción, yo ya lo comentó mi papá, yo soy el que más me acuerdo porque yo soy el que, a mí es el que me llevaba las arenas todavía, recuerdo que él usaba un pasamontañas y así entraba la arena, ¿no? Entonces, como siempre me llevaba en brazos a mí saludando a toda la gente, mi mamá, recuerdo que me hizo un pasamontañas pequeño y lo usaba, entonces ya entrábamos los dos así y yo saludando a la gente de cuatro años, tres años, te estoy hablando y eso sí lo recuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, desde ahí parte toda nuestra historia, lo dijo mi padre, no dejamos de ver la lucha libre, sin ofender, le hemos enseñado fotos a Atlantis, a Máscaraño 2000, a Rey Bucanero, a muchos compañeros, a Blue Panther, donde estamos nosotros pequeños y ellos ya son estrellas, ellos visitaban la laguna siendo estrellas, encabezando los carteles y entonces, pues imagínate, ahora enfrentarlos, estar de compañeros, pues son privilegios que nada más la lucha libre te puede dar, ¿no? Entonces, la verdad, no me visualizo yo para empezar sin la lucha libre y pues mucho menos que no haya sido mi padre, pues Apolo Chávez. Esas fotos históricas también al lado de personajes como Emilio Charles que ya en algún momento nos mostraste que de verdad creo que son un orgullo para ustedes porque finalmente están haciendo lo que quieren en la Arena México y eso también es una gran realidad, están causando polémica, si bien es cierto ahora no puede estar el público presente en las arenas, yo no me imagino qué hubiera sucedido si el Ángel de Oro hace eso con gente el pasado viernes, seguramente la arena hubiera estallado y ahorita que mencionan justamente el tema de la Copa Junior hay que recordarle a la gente que hasta el 5 de diciembre hay un precio especial del acceso digital por la compra anticipada, la compra anticipada es de 172 pesos con 50 centavos, pueden fijarse que el precio es muy reducido a comparación del resto de las transmisiones pero lo importante es que hay que aprovecharlo hasta antes del 5 de diciembre para que tengan de una vez el acceso, tengan su link y estén preparados para disfrutar de esta Navidad que va a ser diferente evidentemente por toda la situación que hemos comentado pero que puede ser muy espectacular al lado del Consejo Mundial y que será a las 5 de la tarde esta función especial también esto hay que resaltarlo y bueno hablamos también de la trayectoria de Apolo Chávez como luchador que realmente terminó si mal no sé señor por tema de las lesiones ¿no? si así es yo debuté en el 83 ahí en Tepic Nayarit precisamente con uno de los maestros de programación el señor Pánico me debutó en Tepic yo luchando con impacto eso fue en el 83 saliendo de la escuela del Diablo Velasco cuando yo llegué a entrenar pues había varios compañeros Atlantis a los dos tres meses de estar yo con él se fue a México y varios como Mogur como el Acertijo como los Comandos Ruptos el Ángel del Silencio compañeros que recuerdo y yo debuté en el 83 y en el 88 me vine a Catorreón me pasó algo que a mí como que me frustró me dio muy para abajo porque yo le eché muchas ganas ahí en los entrenamientos en las luchas debuté en puras semifinales pero recuerdo que iban elementos de México y a mí a los dos o tres meses de debutar me pusieron a mí en unos australianos relojos australianos donde yo iba con nombre bala Mogur y yo para satánico supremo y el asesino negro y me empezaron a poner con Universo 2000 con Bestia Salvaje con Emilio Charles en un cuadrangular me pusieron al señor al señor Dantés Alfonso Dantés luchando contra Herodes luché contra Luis Madiscal con Cachorro Mendoza con Estuca Grande varios que se me olvidan ahorita este iba yo muy bien me sentía yo muy motivado porque estaba yo no tenía ni seis meses de haber debutado y ya me ponían con 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 estrellas de la de la México estaba yo muy ilusionado llegó el 85 y me dijo a mí el señor Plata que era el programa era el gerente y el señor Ray Plata ese me dijeron que le echara más ganas que porque me tocaba a mí ir a México iba uno a México de la arena Coliseo de Guadalajara y pues era iba uno a planos casi estelares era muy respetada es muy muy respetada todavía la 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 escuela de Guadalajara pero todos los elementos que iban pues se quedaban allá y este yo estaba súper ilusionado le eché muchas ganas más ganas más ganas al gimnasio las luchas y cuando ya me iban a mandar pasó lo del terremoto en septiembre del 85 se paró la arena duraron meses en 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 reabrir en reabrirla y no sé me regresé yo entendí la situación y cuando se reabrió no sé no sé por qué ya no ya ya no me mandaron empecé yo a me dio un bajón de moral no sé por qué a lo mejor bajé mi rendimiento que ya no y vi que otros compañeros sí empezaron iban a México y como que ahí me me frustré como que ahí no sé a lo mejor me me descuidé o o no sé y ya no ya en el 88 me vine yo acá a la comarca lagunera a luchar aquí y también me traen venían elementos de México de Guadalajara de Monterrey y también en planos ya estelares aquí en la laguna pero en el 91 luchando contra ayer y Estrada aquí en la plaza de toros de Torreón pues me en una salida de bandera caí con con mi pie derecho me desbalanceé y todo mi cuerpo y el peso cayó con sobre mi pie derecho y pues se me fue para un lado y pues yo ya andaba acá de independiente ya no tuve yo el apoyo médico ni económico y pues ya tardé en recuperarme pero pues no la verdad es donde ya empecé yo con con la idea de retirarme que seguía aquí luchando aquí a nivel local pero pues no ya ya no 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 se pudo por eso ahorita veo a mis hijos que están logrando lo que yo anhelé y es un orgullo hablábamos de gusto de orgullo y eso que han logrado si nomás con pisar la arena la arena México en esos eventos tan importantes de aniversarios siento yo una cosa muy bonita es una gran satisfacción y lo que sigue verdad lo que están logrando y lo que sigue así es que en ellos ahí en mi fondo ahí ando yo por ahí con ellos exactamente porque es muy emocionante escuchar estos relatos de personajes como usted de aquellos tiempos que vivieron la lucha libre intensamente y bueno ya con la fila de nombres que nos acaba de dar todos destacaron todos fueron grandes elementos de la empresa mexicana de lucha libre en su momento y si usted era considerado dentro de ese grupo como tal ya para enfrentarlos a tan solo seis meses seguramente el destino de haber llegado a México de no haber sucedido este terremoto hubiera sido completamente diferente y estaríamos hablando de un Apolo Chávez completamente estelarista dentro de las filas de la entonces empresa mexicana de lucha libre y seguramente este relato ya lo conocían Ángel de Oro y Niebla Roja y sabemos que siempre llevan la bandera de su padre por delante que representaba para ti escuchar estas historias de aquellos grandes tiempos de la lucha libre porque sabemos que tú también valoras mucho el estilo clásico Ángel de Oro pues sí mira a mí Alexis lo que pasa de que la verdad sí claro siempre escuchábamos los relatos y nada más nos quedábamos con la incertidumbre de qué se sentirá viajar en autobús con los compañeros llegar a una arena salir y que te pidan un autógrafo aquí está el resultado nada más para toda la bola de Villamelones mira aquí está juzguen ustedes de qué escuela venimos mi padre saliendo de la escuela de Cuauhtémoc que el diablo Velasco en paz descanse que fue nuestro primer maestro mi padre que nos enseñó nuestra primer maroma imagínate él te acaba de mencionar con quiénes se rozó con quiénes cambiaba luchas con quién intercambiaba conocimientos entonces imagínate desde nuestros cimientos la escuela que traemos la escuela que mi padre nos está transmitiendo el aprendizaje que él tuvo del diablo Velasco porque nosotros fuimos alumnos de sus dos brazos Gran Cochís y Daniel López el satánico pero todo viene desde mi padre que tiene la mejor escuela que nosotros consideramos de las mejores sin menospreciar a otra la de la comarca lagunera con el maestro Alcón Suriano tan reconocido entre muchos otros la escuela del DFI grandes maestros Franco Colombo Ringo Mendoza Arcángel en paz descanse el maestro Virus ahora el luchador de otro nivel pero fíjate nada más nosotros por qué manos hemos pasado y todos esos que dicen que no tenemos escuela que los Chávez tú sabes que a la gente nunca la tienes contesta pero contenta perdón pero nada más es para que vean de dónde viene nuestra escuela de dónde vienen nuestras bases desde mi padre en aquellos años absorbiendo los conocimientos nada más y nada menos que del diablo Velasco en paz descanse exactamente y es que sin duda alguna hay luchadores que prácticamente nacen y desde que ustedes daban sus primeros pasos luchísticos se veía que iban a triunfar por esta esencia que muestran arriba del cuadrilátero y Niebla Roja a ti te tocó ver un poquito más de tu padre en acción cómo era verlo sobre el ring y cómo eran esos pensamientos de querer imitarlo porque vuelvo a repetir si algo tienen ustedes muy claro es llevar la bandera de su padre por delante y créeme que yo he pensado siempre que ustedes nacieron para este deporte de la lucha libre pues como todo niño Alexis que vea a su padre que es un ídolo tú quieres ser como tu papá cuando lo ves y yo pues desde chiquito te digo yo siempre quise ser como él mi padre la verdad es una persona bastante responsable la más responsable del mundo que conozco el más dedicado a su trabajo entonces imagínate en ese momento ya me imagino cómo estuvo dedicado tanto a la lucha libre y cómo le dolió también ese año del 85 nosotros lo tenemos bastante presente siempre ha sido nuestro me da mucha nostalgia cuando lo escucho porque pues no nos imaginamos hasta dónde hubiera llegado mi padre aquí en la Arena México y pues como lo comentas cada triunfo de nosotros siempre lo llevamos presente siempre lo mencionamos porque pues es triunfo de él él nos dio las bases él nos inyectó la lucha libre en la sangre y pues nosotros decidimos optar por la lucha libre y ser alguien ahorita lo estamos logrando y te digo cada logro siempre lo llevamos por delante ¿por qué? porque es lo que él hubiera querido es lo que él hubiera hecho también y pues no a espaldas de nosotros sino como dices por delante él primero él es el que se lleva todos estos trofeos todas estas victorias él y nosotros lo disfrutamos bastante ¿no? entonces sí la verdad sí te digo duele el que no haya logrado pero te digo las satisfacciones siguen y es por eso que nosotros le seguimos echando ganas es por eso que la gente lo comenta Ángel de Oro no la tienes contenta ¿no? pero ya vieron nuestra historia nosotros siempre contamos nuestra historia no conocían la historia de mi padre ahora que la conocen ahora que saben desde dónde viene desde sus inicios pues ya que se pongan a pensar un poquito ¿no? en todo lo que es la trayectoria de los Chávez no solamente de nosotros sino de cualquier compañero tiene una historia especial tiene una historia específica un sufrimiento especial en la lucha libre unos llegaron otros ¿no? otros son estrellas otros se retiraron de la lucha libre mi padre la llevó de retirarse en la lucha libre pero nosotros estamos dando la cara por la familia por el apellido Chávez y sobre todo por él ¿no? entonces eso es lo que nos nos inyecta a nosotros cada que subimos un cuadrilátero siempre pensamos en él en que está con nosotros en cada esquina en cada lucha está con nosotros ahí apoyándonos y toda la familia que le sigue en toda la República Mexicana entonces para nosotros te digo siempre va a ser agradable que mencionen el nombre de Apolo Chávez antes que nosotros y vaya que están dejando en alto el nombre de de esta dinastía luchística pero ya viene lo bueno a ver y esto voy de nuevo con el señor Apolo Chávez si bien es cierto Niebla Roja ya perteneció al bando rudo destacándose en los guerreros laguneros Ángel de Oro siempre ha sido un niño bueno y ahora sí los voy a acusar muchachos porque ustedes le dijeron a Julio que no les importaba que los acusaran así es que le quiero preguntar al señor Apolo Chávez ya Ángel de Oro y Niebla Roja en los diferentes espacios del Consejo Mundial y con los diferentes medios que también cubren nuestras funciones han mencionado que no van a cambiar de bando y sin embargo hay comportamientos raros con ellos este no quiero decirle quién porque el terrible se va a enojar pero se los andan mal aconsejando señor yo opino de verlos siempre en medio de la polémica porque a lo mejor perteneciendo al bando técnico lo que uno esperaría son aplausos sin embargo ellos mismos lo han dicho siempre han estado con una polémica que los rodea ¿cómo se siente usted al verlos ahora actuar de esta forma ante quien fue uno de sus grandes rivales ni más ni menos que el terrible? Sí este me siento muy pero muy desconcertado no sé por qué este cambio de actitud este cambio de personalidad que cada vez viene a más yo ya hablé con ellos desde hace un mes que han empezado con este cambio de personalidad les dije oye lo que están haciendo pues vénganse cámbiense al bando rudo no es que somos técnicos pero como con esa actitud no es que estamos en la esquina técnica y somos técnicos y vamos a seguir siendo técnicos yo no sé con esa personalidad qué va a pasar no sé cuánto van a durar así lo que sí pienso yo es que por ejemplo Niebla Roja la mayor parte de su carrera ha sido rudo y buen rudo a mí me ha gustado su estilo sus logros o sea con las las estrellas han dado muy bien de rudo este ahora pues anda con la faceta de técnico desde cuando fue Ángel de Plata y ahora de Niebla Roja acompañando al Ángel de Oro él la mayor parte de su carrera ha sido rudo el que me desconcierta es acá el Ángelito él sí me tiene más desconcertado porque pues él ha sido técnico toda su carrera y ahorita con esa actitud a mí se me figura cuando ese cambio de niño a adolescente que era un rebelde un desobediente un vago un rezongón sino que le pregunten a los maestros o a la pobre de su mamá que lo batallaba que me decía por favor llévatelo a trabajar no lo quiero aquí ahorita que trae a mí se me está figurando ese niño adolescente así rebelde malcriado no sé por qué a lo mejor ahora que les quitaron la máscara ahora que perdieron la máscara pues les salió la sonrisa que la tienen de oreja a oreja no sé a las damas les ha gustado a los varones no a lo mejor les están consintiendo mucho a las mujeres que a los hombres les están cayendo gordos yo me consta de oír las rechiflas y las mentadas que ahora tienen pero pues cada vez están más 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 cínicos la verdad no sé qué les está pasando no sé exactamente es una pregunta que todos nos hacemos un un cambio que quizá trajo la nueva normalidad con los hermanos Chávez pero qué mejor que escucharlos de viva voz de ellos qué está pasando con Ángel de Oro y aprovechando que tu padre mencionó a ese joven rebelde para la gente que no lo ha visto a través de nuestra plataforma de YouTube pueden buscar el confesionario y ahí el Ángel de Oro nos habló de ese joven rebelde que parece que está renaciendo en él qué está pasando contigo Ángel mi Alexis yo yo hablando flores de mi padre y él ya me vino acá pues la respuesta es sencilla Alexis lo que siempre hemos dicho a lo único que nos vamos a dedicar de hoy en adelante es a callar bocas nosotros seguimos en el bando técnico pero si lo mencionan así tiene razón mi padre la verdad yo siempre he tenido un temperamento fuerte ya lo dijo desde más pequeño que la verdad sí sí recuerdo esos tiempos de rebeldía por ahí hasta uno o dos maestros casi me tocaba descontar en la escuela pero simplemente Alexis mira ya lo dijo mi padre la sonrisa para nuestras fans que la verdad son las que nos apoyan la otra sonrisa la de Guasón ya sabes es para toda la bola de Villamelones que habla mal de los hermanos Chávez y nosotros no vamos a permitir que ensucien la dinastía ni el nombre de los Chávez porque los Chávez lo hemos hecho hasta con letras de oro ya ganamos la copa dinastías mi hermano y yo ganándole a Rush y a Bestia del Ring que son innombrables pero ya los nombré y no vamos a permitir porque a mí sí me dan el orgullo que quieran pisotear y quieran manchar el nombre el apellido Chávez porque viene de dos grandes pilares de tres grandes pilares uno que es mi abuelo que nos forjó con la familia con valores con verdadera educación la educación que nos transmitieron nuestros padres otro es mi gran ejemplo mi segundo padre que es Rubén el Gato Chávez que fue la verdad un pilar para la familia en paz descanse que fue uno de los que nos inculcó muchos valores de los que mucha gente no entiende que fue el que nos impulsó para ser grandes deportistas un ejemplo para toda la familia no más para nosotros y qué mejor que mi padre entonces yo no voy a permitir que quiera la gente venir a pisotear el apellido Chávez entonces es por eso que estamos tomando esta actitud porque nosotros tratamos de hacer las cosas bien como lo dije antes era ganar y gustar ganar y agradar ahora no nos importa ahora nada más es ganar 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 callar bocas como lo dije y si les arde que por ahí que nos sigan dando regalitos el Consejo Mundial de Lucha Libre pero lo que no entienden es que todo cuesta todo esfuerzo tiene su recompensa y los hermanos Chávez y creo que tú lo has visto Alec no porque estés aquí pero tú eres testigo de cómo nos desmeramos cómo nos esforzamos cómo nos cuidamos cómo le metemos al gimnasio entonces mi cambio de actitud mira ahorita los comentarios que me importan son los de mi padre los de mi familia los de los Chávez los de mi hermano de ahí en fuera mi querido Alexis toda la bola de villamelones me tienen sin cuidado y como les dije traigo a la venta mi nuevo producto que lo voy a poner en mis redes pomadita para el ardor porque yo no voy a permitir que pisoteen el apellido Chávez entonces por eso el cambio de actitud y si mi padre no lo entiende o si nadie lo quiere entender simplemente es callar bocas y portarnos como verdaderos luchadores en el cuadrilátero bien es cierto Niebla Roja a ti ya te vimos en el bando rudo recordamos también aquel ángel de plata muy tranquilo muy callado muy solemne al llegar a las arenas te conocemos fuera del cuadrilátero y también muy callado y después de que prácticamente te desligaste de los guerreros laguneros te vimos ya en una actitud que la gente te arropó en un principio y después como ya dijo tu padre había rechiflas de pronto y empezaron a sacar esta personalidad que yo creo que la cuarentena les reforzó más porque pensamos que jamás íbamos a volver a ver a ese Niebla Roja rudo y aunque ya lo dijeron ustedes y son muy claros y muy enfáticos en este tema de que pertenecen al bando técnico hemos vuelto a ver a ese Niebla Roja al que no le importa hacer nada incluyendo hasta si su compañero cráneo ¿no Niebla? así es como lo vieron apenas en la copa vaya que le ardió esa traición pero pues bueno el Terrible necesitaba ayuda y pues eliminamos a un rival pesadísimo entonces pues fíjate que eso es lo que disfruto Alexis en estas alturas la gente se sorprende porque tú lo comentas yo la verdad tengo un temperamento abajo del ring la gente que me conoce tengo un temperamento bastante tranquilo cero agresividad cero rudeza cosa contraria de Ángel Dioro ya lo vieron Ángel Dioro es de mecha corta entonces no sé la verdad estamos arrevesados porque Ángel Dioro es técnico pero tiene el temperamento rudísimo y yo yo soy bien tranquilo y arriba el coelátero me transformo ¿no? entonces te digo son complementos que debemos de tener los hermanos y eso es lo que nos conjunta bastante como una buena como una buena dupla y pues bueno no es lo comento de nuevo no es que seamos rudos ¿no? sino que no se necesita estar en el bando rudo para ser agresivo en el bando técnico también tienes que tener agresividad eso nos lo inculcó bastante nuestro profesor Daniel López el satánico aquí le mandamos un abrazo él siempre pone la agresividad por delante porque estés en la esquina que estés siempre te van a golpear siempre te tienen que sacar la casta ya sea rudo o técnico ¿no? entonces obviamente el rudo tiene ese ese mote de no respetar las reglas de querer ganar como sea ¿no? entonces el técnico pues ya lo conocen es el bueno y nosotros estuvimos así dos o tres años en el bando de los técnicos lo seguimos estando pero tomamos ese camino de hacer las cosas bien ¿por qué? por la ética que tiene mi padre por la lucha libre de irse por un buen camino de tratar de convencer a la gente de buena manera de ganar las cosas en el centro del ring como se debe pero pues bueno ya llega un momento en que topas ¿no? llega un momento en que tienes que cambiar y la gente nos ha orillado a tener este nuevo nuevo cambio de personalidad nuevas estrategias sobre todo que ya nos ya nos dieron fruto no apenas tuvimos la oportunidad en un torneo importantísimo y ve el fruto que nos llevamos que es este trofeo que tengo atrás gracias a eso ¿no? gracias a lo mejor dirán artimañas o de mala manera pero simplemente fue una estrategia que estamos optando ¿no? entonces si nos funciona si queremos tener tantos palmares pues bueno creo que lo vamos a seguir haciendo la gente te digo nunca la vas a tener contenta pero bueno mira contenta o no nosotros disfrutamos de los triunfos los triunfos son para toda la familia Chávez y así va a seguir siendo mientras podamos a partir de ahorita vamos a tratar de ganar como sea ya no ya no de buena manera en el centro del ring ya no como angelitos ya no como niños buenos sino vamos a tratar de llevarnos la victoria a como de lugar porque lo que nos interesa es seguir dejando el legado Chávez con letras marcadas en la lucha libre bien bien claras con letras de oro exactamente y vaya que ha traído triunfos esta nueva normalidad para los hermanos Chávez si bien es cierto mucha gente habla de lo que de lo que se va viviendo a través de Ticketmaster Live hay que recordarles que siguen nuestras transmisiones con combates nuevos durante durante todas estas semanas antes de llegar al siguiente gran evento que es la Copa Junior VIP de manera que no hay que perder hacerse las transmisiones en Mexiquense en TUDN en MVS y por supuesto en Megacable que ahí verán mucho más de los hermanos Chávez que cada que aparecen ahí arrebatan victorias arrebatan el enojo de la afición y hasta de los compañeros como vimos el sábado pasado a través de TUDN con el Negro Casas enfrentándose al Ángel de Oro en un mano a mano que podrán revivir este domingo a través de nuestro canal de YouTube hay más comentarios que nos dice los pagos también se podrán hacer en tiendas OXXO si los pagos en efectivo siguen haciéndose a través de de tiendas OXXO ahí aplica también el premio de compra anticipada de 172.50 hasta antes del 5 de diciembre que hay muchos comentarios de propuestas de nombres que ya ya les dijo el señor Ángel de Oro que no entienden no entienden Alexis y mira antes del 5 de diciembre aprovechen que va a haber promoción porque si de por sí escriben atrás de una computadora y ni siquiera compran el evento ni con descuento toda la ola de diamelones aprovechen antes del 5 de diciembre y si no traen pídanme yo les presto y después me pagan pero compren la lucha compren el evento exactamente yo si te voy a pedir Ángel de Oro te voy a tomar la palabra dame tu cuenta dame tu cuenta yo ahorita te deposito para que tengas el evento ahí a la mano perfecto vamos a aprovechar esto de la compra anticipada a través de Ticketmaster y bueno hay un tema también que ha generado mucha polémica en los últimos en las últimas semanas si bien es cierto su padre ya lo mencionó proviene de una escuela tapatía como tal de lucha libre Ángel de Oro y Niebla Roja son reconocidos como laguneros y ahora el señor Apolo Chávez que le tocó vivir toda esa etapa donde prácticamente la escuela de Jalisco y esos elementos que enviaban prácticamente ya a ser estelaristas en Arena México de la Arena Coliseo de Occidente le pregunto al señor Apolo Chávez ¿es la escuela lagunera la mejor escuela en la actualidad? es difícil de contestarlo Alexis pero a lo mejor sí anda siendo ahorita actualmente la mejor escuela por la cantidad de elementos este titulares estelaristas que hay actualmente en su tiempo fue en la Arena de Guadalajara la escuela de Guadalajara pero escuché un comentario del negro del felino muy interesante de que estaría bien dentro de la polémica o cuestionando cuál es la mejor escuela si es la de Guadalajara si es la lagunera si es la del norte cerca Monterrey o en la ciudad de México las cuatro escuelas han sido muy privilegiadas han salido elementos extraordinarios leyendas de la lucha libre a lo mejor ahorita por el número de estelaristas que hay laguneros se diría que es la mejor escuela la lagunera a lo mejor si me inclino por ese lado respetando el comentario del felino tu opinión y hablar roja bueno mira sin duda alguna es la que en los últimos tiempos se ha llevado todos los reflectores no obvio hay elementos bastante buenos escuelas que tienen un potencial como lo comentan que son de las más importantes como es la de aquí de la ciudad de México Monterrey Guadalajara creo que son las principales no pero sin duda alguna los que se han llevado los reflectores han sido los laguneros y si no más recuerdo en los últimos 10 años los laguneros han sido estelaristas de muchos eventos importantes alrededor de todo México entonces yo también me inclinaría porque ahorita la escuela de la laguna es la mejor señor very good very good mira yo no me voy a meter en líos yo lo que sí voy a decir es que los luchadores laguneros son los mejores ahorita en el Consejo Mundial de Lucha Libre pero hablando de las escuelas yo no voy a hablar de ninguna porque de todas tengo tengo la escuela lagunera tengo la escuela del norte porque también en un tiempo por ahí intercambiamos conocimientos con rey hechicero cuando entrenábamos en la arena México tenemos la escuela bien cimentada de Jalisco que es del maestro Gran Cochís tenemos la escuela de la Ciudad de México con Franco Colombo con Ringo Mendoza con Virus con Arcángel la verdad con Joker que también es de Jalisco entonces la verdad nosotros los hermanos Chávez tenemos de todas las escuelas por si alguien quiere por ahí decir que alguien dijo que si una es mejor nosotros tenemos de las cuatro la verdad y a las cuatro le hemos absorbido la verdad los conocimientos a más no poder y pues si juntas todo eso el resultado es lo que están viendo toda la gente los hermanos Chávez exactamente esa gran escuela de la que de la que hemos comentado para quien duda de la preparación que tienen ellos han llegado a sitios estelares por su propia dedicación por su propio esfuerzo pero son entregados completamente al gimnasio y han tenido muchos profesores que que lo pueden certificar y que justamente son quienes dan el visto bueno para estas grandes oportunidades antes de y por ahí y por ahí fíjate discúlpame que te interrumpa por ahí en unas varias ocasiones y tú lo sabes se me olvidaba hace rato te lo quería comentar no porque estés aquí pero tu padre tu padre es una de las personas de las grandes escuelas a más no poder la escuela de la ciudad de México uno de los mejores formadores ahorita actualmente en el consejo mundial de lucha libre por si muchos que no saben porque ya sabes que a la gente por más que le diga se le olvida el padre así como lo ven de Alexis es ni más ni menos que el señorón Tony Salazar completamente estricto en sus entrenamientos la verdad él no se anda con juegos y yo lo he visto yo lo he sentido la verdad él no se anda con rodeos y quiero mencionarlo porque él ahorita actualmente es uno de los mejores formadores en el consejo mundial de lucha libre si por ahí me sigo de nombres pues está el maestro Arturo Bernstein quien también le arrancamos conocimientos estaba antes el gran señorón Ringo Mendoza gran amigo de mi padre de mi tío en paz descanse está por ahí la escuela Maestro Virus la cual también pertenecimos la escuela de Arcángel en paz descanse hoy en día la verdad el luchador de otro nivel que también daba antes las clases ahora se dedica al grupo de mujeres en fin la verdad hay grandes maestros pero quería hacer la mención de que el gran Tony Salazar es uno de los mejores formadores actualmente en el consejo mundial de lucha libre y ahora que se abra la arena México pues hacer la invitación la verdad para que si quieren aprender lucha libre estén con tu padre si nos puedes hablar un poquito de él para que la gente sepa un poco gracias mi querido Ángel de Oro bien lo mencionas realmente ahora que regresemos a las actividades de forma cotidiana es importantísimo los profesores que ya mencionó Ángel de Oro que entrenen en una escuela certificada porque muchas lesiones pueden evitarse justamente haciéndolo en un ring con buenas condiciones y con profesores que puedan destacar en este en este sentido es importante la escuela del consejo mundial de lucha libre está en la arena México ya llegará el momento en el que podamos regresar y seguramente hay mucha afición y hay muchos jóvenes que también está el lado bueno que ven al Ángel de Oro que ven a Niebla Roja que escuchan estas historias y que quieren destacar la invitación es completamente para que se unan a la escuela del consejo mundial de lucha libre cuando en su momento pueda surgir y algo que ha sucedido también o que sucedió con el señor Apolo Chávez y antes de despedirnos de esta transmisión quisiera hacerle esta pregunta porque como hemos hablado esta meteórica carrera de estos jóvenes prácticamente si lo ponemos en una balanza los triunfos y las derrotas sin duda alguna se inclinaría hacia el lado de las victorias pero también hubo dos dolorosas derrotas en las que vimos al señor Apolo Chávez en primera plana ahí sobre el ring de la arena México en un momento sumamente complicado para ambos luchadores en el momento en que perdieron las máscaras y que prácticamente fue un lapso de tiempo muy corto ¿qué se sintió aquella noche señor? o aquellas dos noches donde sus hijos perdían su incógnita y como muchas veces sucede en la lucha libre estaban en un gran riesgo de perder su carrera y perder un sueño que podría cortarse en ese mismo momento ¿no? y así es Alexis tienes toda la razón estábamos muy confiados en que iban a salir adelante por la secuencia de logros de trofeos de triunfos de viajes que estaban haciendo se llegó la hora cero desde apostar su máscara primero pues la perdió niebla roja que caray no, no, no no lo esperábamos yo no yo no no lo podía creer que había perdido dieron una gran lucha era una gran presión un gran compromiso pero pues como todo profesional pues aceptar la derrota y caray a los seis meses viene el ángel de oro también con lo mismo perdiendo de una manera bien también en un cumpliendo como todo luchador pero sí definitivo sí son dos momentos muy duros que yo he pasado verlos ahí ahí en lo personal ahí físicamente sí no, no me sentía yo muy raro me sentía como si estuviera flotando no me la podía creer al verlos despojarse de su de su máscara ver su imagen ahí su cara ahí en en medio de tanta tantos miles de gentes caray son cosas que pues no nunca se me va a olvidar esos momentos tengo aquí los eventos grabados y pues mis ratos los veo y los veo y no me canso de verlos pero sí en su momento fue algo mucho muy difícil de asimilarlo pero mira pues traen traen la sonrisa ahora como te digo no sé si por ahí los están aconsejando también algún buen amigo por ahí porque Niebla Roja dice que es muy calmado y todo pero pues es como cuñita de palo que está ahí nomás empuje y empuje pero yo mi respeto para los dos mi respeto gracias por sus palabras por el respeto que me tienen yo sigo apoyándolos si ahorita ellos dan el cambio de personalidad y todo es muy respetable yo lo que quiero es que sigan respetando la lucha libre que se sigan dedicando como lo están haciendo que tengan la ética la gran ética que tiene la lucha libre y sobre todo el consejo mundial de lucha libre yo te lo repito me siento muy orgulloso de los dos y ojalá o en su nueva faceta si se van de rudos o no o si yo espero tengo la confianza la primera confianza de que van a seguir triunfando seguramente así será porque han arrebatado y seguirán haciéndolo conforme los he escuchado conforme los hemos visto en esta nueva normalidad seguramente seguramente tienen muchos objetivos en puerta y el más cercano será la Copa Junior VIP 2020 y justamente esta Copa Junior o su inclusión en la Copa Junior es como ya lo mencionó Ángel de Oro es una realidad gracias a a este hombre que nos ha acompañado esta noche el señor Apolo Chávez y para despedir esta transmisión me gustaría que ambos le den unas palabras a su padre y voy contigo primero Nibla Roja bueno pues ya ya lo sabe a mi padre le agradezco infinitamente digo todo el apoyo que nos ha dado es una persona para la gente que lo está escuchando es una persona bastante culta bastante amorosa también es bastante hogareño nunca se ha metido en un problema siempre le he echado ganas en su trabajo siempre ha salido adelante a pesar de todo lo que le ha pasado entonces esa es la parte del Apolo Chávez que viene de una familia bastante humilde pero pues es muy leal con nosotros siempre ha sido muy derecho es muy recto y sobre todo ha sido nuestro mayor juez es muy estricto a pesar de como lo ven ahorita de las palabras que nos dice a veces la verdad es muy es muy directo nosotros le hablamos para contarle algún triunfo de nosotros y a veces nos corta las alas diciendo bueno pues ya lo ganaron entonces ahora lo que sigue ya ahorita ya ganaron ustedes ya mañana échenle ganas olvídense y hasta sale uno regañado a veces entonces ese es mi padre ese es el Apolo Chávez que la gente está conociendo a pesar de de como lo ven ahorita te digo con las palabras que nos dice sí es es bastante estricto y eso es lo que nos ha ayudado eso es lo que a mí me ha ayudado sobre todo a mí porque Ángel de Oro es un poquito más responsable que yo es un poquito más te digo más puntual más más todo y mi papá a mí siempre me está estirando las orejas a pesar de que yo soy el mayor entonces pues simplemente darle las gracias decirle que que lo amo y que por él vamos a seguir luchando por él vamos a seguir aquí en el Consejo Mundial dando de qué hablar como él lo comenta nos va a apoyar en las decisiones que tomemos y agradecerle siempre siempre por todo el apoyo que nos dio sin él no hubiéramos hecho nada no hubiéramos sido nada tanto en la empresa como en la lucha como en la vida entonces ya lo sabe a mi padre que lo amo con todo mi corazón pues suena familiar eso de que te jalen las orejas todavía mi querido Nibla Roja no sé dónde lo he escuchado dónde me ha sucedido pero bueno hace rato que hacía mención justamente el Ángel de Oro y vamos a cerrar contigo Ángel de Oro esta transmisión con unas palabras para tu padre para este mentor de los hermanos Chávez bueno pues mira todo ya lo dijo Nibla Roja pero yo en especial padre primero que nada agradecerle por la educación que nos dio por la formación por los valores porque aunque la gente no lo crea tenemos grandes valores grandes cimientos familiares una buena formación en casa y no nada más mi padre sino mi madre también que ha hecho un gran trabajo con los tres hijos y la verdad siempre agradecidos primeramente uno empieza por la formación de casa y nosotros somos privilegiados en tener esa formación gracias a la formación que tuvo mi padre de uno de sus hermanos en paz cáncer mi tío Rubén el gato Chávez y gracias a la formación desde nuestro abuelo don Julián Chávez a quien le mandamos hasta el cielo un gran abrazo él contentísimo si nos estuviera viendo triunfar igual mi tío Rubén mi padre pues ya lo ves que no cabe de emoción pero padre sin usted no hubiésemos llegado hasta donde estamos ahorita nosotros nos encargamos de poner el esfuerzo pero usted se ha encargado de guiarnos de formarnos de jalarnos las orejas de por este camino sí por este camino no y eso es algo que nosotros en nuestra carrera siempre se lo vamos a agradecer como lo mencioné hace rato gracias a usted estamos en esta gran copa en este gran torneo y pues aquí estamos y le garantizo así viéndolo aquí ahorita y se lo he dicho de frente vamos a seguir dando resultados vamos a seguir triunfando vamos todavía por mucho más porque usted lo ha dicho a pesar de todo lo que tenemos a nuestras espaldas no hemos logrado nada tenemos las manos vacías ahorita y hoy me siento tan motivado me siento como si fuera como usted siempre nos lo ha dicho el primer día que vamos llegando a la capital y traemos hambre de triunfo es hambre no se nos ha perdido ni la perderemos gracias a sus consejos porque usted siempre nos lo dijo nosotros hoy en día pudiésemos decir ya logramos todo ya ganamos todo en el consejo mundial de lucha libre máscaras campeonatos viajes triunfos cabelleras torneos todo lo hemos ganado pero no estamos conformes porque vamos por más y gracias a escucharlo a usted por llamada escuchar un consejo cuando usted nos marca después de una lucha oye te vi bien te vi mal te vi regular oye estuviste bien hoy no me convenció esto nosotros antes como siempre como niños ay mi papá me regaña ay mi papá me dice pero hoy en día no sabe cómo nos alimentan esos regaños esos jalones de orejas como lo dice en hibla roja y para cerrar le vuelvo a decir esto apenas empieza padre le vamos a seguir dando resultados y esto es gracias a usted al esfuerzo que nos han puesto usted y mi mamá la atención que nos han puesto si mi mamá nos está escuchando también madre siempre agradecido y vamos a seguir dejando el apellido Chávez porque usted sabe que la palabra el apellido Chávez ahorita vale oro y siempre ha valido oro gracias desde mi abuelo y pues es lo que le puedo decir padre madre los amo con todo mi corazón siempre mi respeto siempre mi admiración porque la responsabilidad el respeto todos los valores son gracias a usted lo que nos ha inculcado entonces nosotros nomás lo estamos transmitiendo y casi casi le garantizo que nosotros tratamos de transmitírselo a nuestros hijos que ahora son sus nietos entonces a lo mejor yo como lo dije lo escuchaste Alexis en el confesionario a lo mejor yo con mi hijo no trato de ser casi yo sino simplemente me acuerdo de todo lo que eran mis padres y trato de transmitírselo entonces creo que esa transmisión es llevar a mi hijo por un buen camino como nos llevó mi padre a nosotros por este gran camino que se sigue logrando pero que también estamos conscientes que en cualquier momento puede terminar por eso hay que cuidarse hay que ser disciplinados y hay que estar constantes y siempre en el gimnasio entonces padre esto apenas empieza no nos conformamos y vamos por mucho más ya pagarán esa rebeldía ahora con sus hijos mi querido Apolo Chávez señor Apolo Chávez muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista por aceptar esta invitación por compartirnos esas grandes esas grandes anécdotas de un hombre que estamos seguros que hubiera podido hacer mucho más en la lucha libre lamentablemente las lesiones no lo permitieron y ahora tiene yo creo que el espíritu del señor Apolo Chávez está en estos dos hombres que han llegado muy alto en la lucha libre pero que prometen hacerlo aún más si no pues al contrario Alexis ha sido un verdadero gusto me hace esto me ha me alimenta en una nostalgia muy muy bonita muy motivante que la vio reflejada en ellos y pues gracias hijos por sus palabras espero que sigan que sigan por ese camino como les vuelvo a decir el camino que agarren sin faltar el respeto al público a su profesión la mejor suerte del mundo que yo sé que tienen la disciplina para seguirlo logrando Alexis un placer un gran abrazo a mi amigo Julio y pues a seguirnos cuidando de eso que ya nos veremos físicamente pronto exactamente a seguirse cuidando recordarles viernes 25 de diciembre a las 5 de la tarde a través de Ticketmaster Live la Copa Junior VIP 2020 con los mejores herederos de la lucha libre mexicana disputándose esta copa esta prestigiosa copa y bueno sigan las transmisiones del Consejo Mundial las plataformas y nos vemos la próxima semana en este espacio hasta la próxima un saludo